Datos que tienes que saber sobre el manatí. Tricocos es un género de mamíferos sirenidos de la familia de los triquéquidos, siendo el único representante de esta familia. Son conocidos como manatíes o vacas marinas. Los manatíes se dividen en cuatro especies, africano, amazónico, enano y el más conocido, manatí antillano o del Caribe. Es conocido por ser el único mamífero marino herbívoro. La piel de los manatíes adultos mide hasta casi 6 centímetros de espesor. Los manatíes suben a la superficie para respirar cada 5 minutos y pueden mantener la respiración bajo el agua hasta unos 20 minutos. Los elefantes son sus parientes terrestres más cercanos. Se reproducen una vez cada 2 o 3 años y las gestaciones duran un año. Pueden vivir hasta los 80 años. Alcanzan un tamaño entre 3 y 6 metros. El peso oscila entre 300 y 500 kilogramos.